¡Hola, hola colorines! Hoy os traigo un vídeo diferente, una de Miniverse, en este caso de serie 2. Tenéis otro vídeo con otra bolita de serie 1 por si queréis echarle un vistazo. Así que aquí os muestro cómo es la bolita por fuera, cómo viene, lo que os puede salir. Y bueno, pues ¡vamos a abrirla! La verdad que podían poner un poquito más fácil a la hora de abrir la bolita, porque trae primero este precinto, pero es que luego trae otro a mayores y cuesta un poquitito abrirlo, la verdad. Pero bueno, con paciencia y un poquito de rapidez lo vamos abriendo. Y ahora sí os enseño el contenido. ¡Clock! A ver, trae una bolsita. Thank you. Otra bolsita. Antes eran de plástico, ahora son de papel. Las instrucciones, que como veis trae 20.000, no nos interesan. Otra bolsita, ¡qué cool! Y por último, en esta vendrá el cubierto, pajita o lo que corresponda. Y un mantelito que nos da la pista de cuál nos ha podido salir. A ver qué viene en este caso. Tartas, batidos, boles, perritos, nachos, palomitas, son todos diferentes. A ver cómo se prepara. Un montón. Vamos a ir abriendo. Bueno, en este primer sobre nos sale una pajita. Y las pizitas, estas vienen en todas. Y la bolita de la parte de arriba de la tapa. En esta otra... ¡Uh! Un bote de zumo de naranja. Ya tenemos mucha pista. A ver, en esta otra... ¡Helado de vainilla! Y por último... Pues será el recipiente donde echarlo, seguro. ¡Una jarrita! Tipo vasito, pero en este caso no trae asa ni nada. Vamos a ver cuál puede ser. Este no, este no, este no. ¡Este! Nos ha tocado el cream. De nata y zumo de naranja. Bueno, pues ya tengo todo preparado aquí para poder empezar. Vamos a ver. Ya está todo aquí. El vasito, pajita o popote, el zumito de naranja, el helado de vainilla y el mantelito. Pues vamos allá. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, echar el zumo de naranja en el vasito. Poner la pajita y a continuación colocar el helado. Y luego ya dejarlo reposar entre 5-10 minutos. Pues vamos allá. Dejamos esto aquí. A ver, espero que lo veáis ahí bien. Voy a arrimarlo aquí un poquito más. Tenemos el zumito. A ver... Lo que no sé es si lleva todas las bolitas de helado por dentro. Creo que sí. Van 1, 2, 3, sí. Vale, pues vamos a echar un poquito de zumito. Uy, es súper naranja. La verdad que todas estas bolas miniverses son súper reales. Dan ganas de comérselas. Pero no lo hagáis, recordad que no se puede. Vale, otro poquito. Vale. Voy a ir metiéndole el helado, no sé a que vaya echando más zumito. Y luego se nos salga por fuera. Primero la pajita. La pondremos ahí en un ladito. Y mirad. ¡Ja! ¿No son chulas las bolas? ¿Qué me contáis? Son de vainilla. Súper reales. A ver si puedo ponerla bien, que se quede recta en el fondo. Ahí está. Ahí va una. Voy a poner otra. Ahí va. Dos. Voy a echar otro poquito de zumito. La verdad que tiene que estar rico. Zumo de naranja con helado de vainilla. Una buena combinación. ¿Veis cómo va cayendo? Ahí. Voy a poner otra. Bueno. Vale. Ahí estaría. ¿Veis? Y la tercera de esta. Y la cuarta no sé si... Ah, vale. La cuarta queda por arriba. Pues voy a terminar de echar el zumito que queda. A ver si cae todo. Ya no queda mucho más. O sea, aquí... Para que vaya cayendo. ¿Veis? Se va rellenando entero. Y ahora ya la última la pondremos por ahí fuera. Vale. Con esto suficiente que si no se nos va a desbordar. A ver, ¿cuál lado me gusta más por poner la pajita? Ahí. Y pongo la última bolita. Yo creo que así queda perfecto. Ahora voy a meterla un poquito en la lámpara UV y os enseño el resultado. Bueno, pues ya está terminada. Como veis, queda transparente. Perdón, a ver que os enfoco. Que si no... Ay. Queda súper transparente. Queda durito. Y así ya no se puede sacar. Y nada. Ha quedado súper chulo. ¿Quién tengo por ahí que la estoy oyendo? ¿Quién hay por ahí? A ver, asómate. Uy, esa coletita no suena, ¿verdad, chicos? Mazapán. Hola. ¿Qué quieres, probar el zumito? Ay, el helado golosona. Pues venga, tú serás nuestra catadora. ¿Qué tal está? Uy, que se cae. ¿Te gusta? Está bueno, ¿verdad? Pues como veis, es de un tamaño perfecto para nuestros casimeritos. Si queréis que haga más vídeos de Miniverse, solo tenéis que decírmelo en comentarios. Así que hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Nos vemos la próxima semana en Mundo Colorín. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!